Hola. Espero que cada uno de ustedes esté muy bien. Quiero darle las gracias por su apoyo mientras que seguimos regresando y darle la bienvenida a nuestros estudiantes a nuestros planteles. Como distrito, estamos comprometidos a mantener la seguridad y un ambiente seguro para todos nuestros estudiantes y empleados. Y seguimos trabajando muy cerca con el Departamento de Salud de Los Ángeles y también los líderes del estado de California. Y por eso, quiero asegurarles de que la semana pasada, como distrito, anunciamos que cada empleado en nuestro distrito tiene que ser vacunado antes del 15 de octubre. La vacunación de todos los empleados es un paso más que estamos tomando para asegurar la seguridad de nuestros empleados y de nuestros estudiantes. Lo hacemos para cada uno. También quiero compartir con ustedes que ahora tenemos un tablero de COVID-19 para que ustedes puedan ver en nuestra página electrónica del Distrito Unificado de Linwood COVID-19. Cuáles casos hemos tenido de estudiantes o adultos que se han confirmado positivos para el COVID-19. Y les quiero asegurar también que esta información la compartimos para ustedes para que ustedes sepan y vean directamente cuáles casos tenemos. Pero necesitamos su apoyo. Necesitamos que cuando tengan a su hijo o hija que tengan síntomas, que estén enfermos, o si ustedes saben que han tenido posiblemente contacto con otra persona que ha sido positiva, que por favor se queden en casa y que se comuniquen con su escuela lo más pronto posible. Haciendo esto, nos va a ayudar a todos que sigamos protegiendo uno a otro. También quiero anunciar que recientemente los estudiantes de la preparatoria de Linwood fueron reconocidos para una colaboración con escuelas de Estambul y Toronto, aparte de una exhibición de arte conocida como Without Borders, Without Fear, Sin Fronteras y Sin Miedo. Estamos tan orgullosos de todos nuestros estudiantes que están participando esto. Y gracias a nuestro personal por estas oportunidades. Y por último, una vez más quiero anunciar que recientemente nuestra Mesa Directiva aprobó un nuevo Comité para Padres para Afroamericanos. Es un concejal de padres para estudiantes de afroamericanos. Esto va a ayudar que sigamos trabajando juntos en colaboración para apoyar a todos nuestros estudiantes. Muchísimas gracias y una vez más, gracias por su apoyo.